Ingeniero, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que se está realizando aquí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya, se va a implementar la subestación eléctrica de Puerto López, en un área de 50 metros por 50 metros cuadrados. ¿Cuándo inician los trabajos y para cuándo está terminado esto? O sea, como usted puede darse cuenta, prácticamente la obra ya se da a inicio. Con lo que tenemos las bodegas, tenemos personal ya que ya está laburando, haciendo los cortes de las varillas. Tengo estimado de que este trabajo es para 240 días. Esperemos que se cumpla en ese tiempo para beneficio del Cantón Puerto López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!